...36 votos, números 18. Resultado oficial, señor presidente. Gracias, maestro José Miguel García Calo. Quiero solicitar a todos los compañeros cuyos nombres fueron propuestos en la planilla Unidad que encabeza nuestro querido amigo, el maestro José Digoberto Guevara Vásquez, sean tan amables en ponerse de pie, pasar aquí al frente, dando la cara a sus compañeros para que la maestra Irlanda Martínez de Rosa, co-presidenta de este veguésimo congreso seccional extraordinario les ponga la protesta estatutaria. Compañeras y compañeros, por la representación del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pregunto a los compañeros que han sido electos, protestan, guardar y hacer guardar con fidelidad y patriotismo los ordenamientos constitucionales que rigen la vida de la nación, los documentos básicos y los acuerdos de congresos, consejos y asambleas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como desempeñar leal y eficientemente el puesto para el cual han sido electos, ¡sí, mi querido! Si no lo hicieran así, que los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la sección 30 de Tamaulipas se los demanden. ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos compañeros y compañeros! ¡Se conceden el uso de la palabra al nuevo secretario general de esta combativa sección 30, el maestro José de Cuberto de Mara Vázquez a quien le solicitamos en tres asambleas delegacionales, pero sobre todo, a venir a construir la unidad de la sección 30 de Tamaulipas! ¡Unidad! 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 Honorable mesa de los debates de este Congreso Extraordinario, ciudadano profesor Alfonso Cepeda Salas, presidente de este trigésimo Congreso Extraordinario de la sección 30. Les agradezco a cada uno de ustedes, de los integrantes del presidio, el haber estado con nosotros, sancionando con su presencia y con su autoridad estatutaria este magnífico evento. ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Un concerned! Gracias por ver el video.